...primer día del mes de abril, en plena primavera... ...y el rocío se despierta con un viento que alcanza... ...los 40 kilómetros por hora... ...así podíamos ver la marisma esta misma mañana... ...completamente llena de agua... ...una imagen que no deja indiferente a nadie. "...el tiempo malo... ...tiempo estamos ya en primavera y no debe estar tan malo... ...esperamos hoy bastante agua, no hoy una poquita... ...a mí venía un momento muy malo, el año está fatal". "...fatal, pues llevamos ya unos 5 o 6 días que no parado de ver... ...y la gente lo viene, claro". Un tiempo que está afectando a los empresarios... ...que tienen abiertos sus negocios en el rocío. "...bueno, los días malos pues vienen las criaturas menos... ...pero los días buenos vienen". Esperaban vender más con la llegada de la primavera... ...pero el tiempo les está jugando una mala pasada. "...en la primavera pues haya más volumen de venta lógicamente... ...pero bueno, si se pone a llover, pues claro, la gente se... ...no le apetece de salir como por ejemplo con sol". "...hombre, afecta bastante porque aquí realmente vivimos del tiempo... ...aquí si no hay sol la gente no viene". "...está afectando un poquito la venta, ya está aquí la Semana Santa... ...a ver si la primavera trae mejor tiempo y se puede vender algo más". Los turistas se acercan a la aldea del rocío para disfrutar de los paisajes... ...y del buen tiempo, ahora según los comerciantes. "...con este tiempo pues la gente se mete en las casas y ahí lo hacen todo... ...y los comercios pues nada". Las empresas turísticas también se están viendo afectadas. "...tenemos un montón de visitas cada día pero conforme el tiempo... ...vemos que está nublado toda esta semana y tenemos todas las visitas... ...pero la estamos pasando por la tarde, según el tiempo nos diga si va a llover más por la tarde que por la mañana... ...o directamente la cancelamos para otro día". "...está afectando negativamente como es de suponer, con el clima lluvioso e invernal... ...que estamos teniendo, la afluencia de clientes es menor que la esperada". "...quiere bajar, quiere ver los pájaros, los animales y es imposible". "...lo que para algunos es un problema, otros lo ven como una bendición". "...a mí me gusta muchísimo la lluvia, me gusta el campo muy verde... ...y esto viene muy bien para la naturaleza, me encanta". "...el예요 que se tiene un macho que lo see que se tiene una querida". "...in reverse que se muestra la Reverse, conformeeze la a la otra vez cuando alcanera asiento caer a un którym saying míno... ...se tiene que ver con al � iconic alrededor. "...que lo hiciera la presión".